Por toda la costa china Por toda la costa china Por toda la costa china Y una mil moradita Que queda la comezón No hay que regla en la rodilla Ni tampoco hay curación De bonillas, de bonillas Con las costas de hierro Hay mujeres de los que se pilla Con recuerdos de los que se hacen Hay mujeres de los que se pilla Con recuerdos de los que se pilla No hay que regla en la rodilla Una guiria chingona Y un chiquisor no la de mí Y le conté que hay perdona No soy pobre, mujer rica Soy purista y todo sueño Ni me agrandó, ni me dijo Qué bonitas, qué bonitas Son las costas de hierro Hay mujeres de los que se pilla Con recuerdos de los que se pilla Hay mujeres de los que se pilla Con recuerdos de los que se pilla Que no, 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 no Que no, no, no No hay que regla en la rodilla Porque no se pilla No hay que regla No hay que regla Pero no hay que regla Que no, no, no Porque no es que regla Y lo de los que se pilla Morenita que estoy amando Bonito mi mamita Quise conmigo y me estoy cantando Porque me danza con su hervorada Morenita que estoy amando Me gusta todo lo que he cantado Por eso que los he tomado Yo seguiré cantando Me gusta todo lo que he tomado Me gusta todo lo que he tomado Por eso que los he tomado Yo seguiré cantando Me gusta todo lo que he tomado Saludamos a San Juan ¿Dónde estás? Pasando a la cabrón Una paloma y con el oído Si el sonido te pade De que te he hecho un grito Y tu hermosa provinciana Bueno, no hay una ventana De correa chicha No te he hecho un grito De que te he hecho un grito De que te he hecho un grito Me gusta todo lo que he tomado Por eso que los he tomado Yo seguiré cantando Mi mamita que estoy amando Me gusta todo lo que he tomado Me gusta todo lo que he tomado Por eso que los he tomado Yo seguiré cantando Me gusta todo lo que he tomado Y te he hecho un grito 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!